Ahí estamos, la paginita de nosotros, aquí estamos con la gente de Bonao Aquí estamos, ya tú sabes, con la familia que acaba de llegar, míralo ahí Propiedad encendido, mira, cógelo ahí Ya, no hay manera que hablar, viste Para la página de Bonao, viste, lo que viene más rata, cógelo ahí, cógelo ahí, ven No la dame el número No sé qué es lo que hay aquí, con mi gente de desplazos Los maduros todos ¡Bonao, sí! ¡Bonao, sí! ¡Bonao, sí! ¡Bonao, sí!